Un besito y un corazoncito. Vengo ahora, ¿vale? Voy a dejar esto a la cocina y seguimos. ¿Jefe? ¿Jefe? ¿Hola? Tani Zen ignora Noni en Tortillaland. ¿Es porque Noni tiene menos seguidores? ¿Por qué Tani Zen ignora Noni? No lo sé. Pero voy a llorar un poco así te sacan un TikTok. ¿Hola? ¿Se ha ido o algo y está FK? Bienvenidos a Empalax Noni. A partir de ahora, Noni es el jefe porque Tani me la pela. ¿Habéis escuchado? Tani me lave las bolas porque ahora mismo Noni es el mejor. Vota por Noni, el mejor jefe de la ciudad. For the boss. Un abrazo. Hijo de puta. Hijo de puta. Lo he escuchado desde la cocina. ¿Se ha ido? Ay, de verdad. Vale, pues yo voy a terminar la casa. Si usted no quiere ayudar, váyase de aquí. Pues ya te la meto por la raid. Sí, sí. Algunos... Algunos son muy pesados. ¿Puedes echarme de tu casa? Sí. Vale, vale. No, he dicho... Que si no quiere... No, pero no se vaya, dramas. He dicho que si no quiere ayudar... ¿Qué? ¡Dramas! ¿Dónde está aquí? ¡Jefe! Estás despedido. En breve te llegará el papel del despido y el finiquito, ¿vale? Pero... ¡Ah! ¡Qué bromista es este, Jaime! Es que me parto con sus bromas. Es que... Venga, lárgate. Fuera. Pero ¿cómo me voy a ir si no he hecho nada? A buscarte otro trabajo. Creo que en la tienda de animales de área necesitan gente. Venga, largo. Pero si no he hecho nada, señor, ¿por qué me he echa? ¿Cuál es el motivo? Ser un gilipollas es asqueroso. Y ser bizco y que te falte una ceja. Ya tengo motivos para echarte. Venga, largo de aquí. Y no vuelvas. Pues usted también tiene sus cositas, ¿sabes? Adiós. No, vale, vale, vale. Vale, vale. No, no, no nos moverán. No, no, no nos moverán. No hay pan para tanto chorizo. No hay pan para tanto chorizo. Quiero libertad. Aquí me voy a quedar. Espera, que voy a pinchar. Juega de trabajadores. Me gustan todas las olores. Eso tengo que pincharlo. Me quedé sin trabajo. Tuve que vender mi... Y encima me corta el rol. Estoy súper lejos. ¡Revívame! ¡Reviva! ¿Sí? No sé. ¿Quiero jugar? Jugaremos. Me las pagará. Me las pagará. Me las pagará. Me las pagará.